Y ahora nos vamos con la parte informativa de este programa, son las U-News. Y los amigos de Ubisoft van a lanzar una herramienta online que será anónima para denunciar los casos de acoso y sexismo. Me dicen por interno que también vendría con bugs. ¡Ah, Javi! ¡Tonochatón! Vendría con un par de bugs. Mira qué lástima. ¡Tan malo, eh! Mandar el mensaje, se devuelve. Mandar el mensaje, se devuelve. Es más o menos... No, mentira, es broma, es broma. Ubisoft atraviesa una situación muy delicada tras el despido de dos altos cargos y otros trabajadores por acusaciones de mala conducta y abuso. ¡Wow! Ahora, Ubisoft inicia una serie de medidas para prevenir que este tipo de situaciones no se repitan. Bueno, la compañía ha tomado un consejo para decidir cuáles son las mejores opciones en el caso de, por ejemplo, tomar medidas respecto a este tipo de acciones. En primer lugar, se creará un grupo de trabajo multidisciplinario. Comidas, grupo de trabajo multidisciplinario. Va a haber gente que hace pan, otros que son ingenieros. ¿Qué? Porque son multidisciplinarios, ¿no? Un tipo que va... Ya. Que es experto en uvas. ¿Cómo se llama? Ya. Un apicultor también para... Se despertó otro oloy. No, pero es que lo ponen multidisciplinario y que van a tener, ¿qué? Un estadista, un expresidente. ¿Puede ser? Bueno, yo no creo que esto esté pasando en Ubisoft Montreal. Tiene que haber pasado en otra sucursal de Ubisoft porque Ubisoft Montreal es una parte de Ubisoft que está en Canadá y ustedes saben que en Canadá no hay delincuencia. No. El único delincuente que hay es cuando yo voy para allá y me robo las cosas del supermercado. Un país casi perfecto. Eso es broma. Oye, pero bueno, el trabajo de este equipo multidisciplinario dejándonos de tonteras y de bullying y de troleo tiene que ver no con trabajar el día a día en Ubisoft, sino que en estar detrás de las mejores soluciones y herramientas para detectar e informar, resolver cualquier tipo de incidente o problema grave sin demora, sin ningún tipo de demora, de manera imparcial. O sea, tenemos este equipo multidisciplinario que va a decir, mira, Carlin, Bombastic te acosó. Ajá. Porque bueno, en el caso que Bombastic dijo, oye, Carlin, no sé qué, y tú dices, no, ¿sabes qué? Es una acos. Es una broma. ¿Sabes qué? Bombastic, yo creo que tú me estás acosando. Este equipo multidisciplinario va a determinar exactamente si Bombastic te está acosando o tú estás acosando a Bombastic. Porque también hay que decir que de repente hay gente que se aprovecha de la funa, ¿no cierto? Y de todo esto para sacar partido. Y no es poca, pero esa que se aprovecha no tiene, no es importante al lado de las que sí realmente le pasan esto. Claro. Que es lo que pasa en Ubisoft con este par de gerentes, ¿no es cierto? De la empresa, por decirlo de alguna forma, que hicieron acoso, abuso. Bueno, esta herramienta de reportes anónimos online se lanzará a fines de este mes, a fines de julio, a las que, a la vez, perdón, todos los ejecutivos tendrán acceso, va a haber un entrenamiento, una llamada de inducción y también va a haber una especie de vocería a propósito de la inclusión y también de las diferentes, no sé, como llamarlo para no ser retrógrado. Pero tendencias sexuales se podría decir, gustos, porque no hay que, lo que pasó con The Last of Us es un caso crítico de gente poco tolerante y homofóbica. Totalmente. Es así como es. Es bien puntual. Y súper puntual. Bueno, Wes Gillenot, CEO de Ubisoft, afirmó que se realizará todos los sistemas para evitar que algo así se vuelva a repetir en el futuro. ¿Esto se podría prevenir, se podría traducir quizás en envío de informes anónimos en caso de que algún tipo de abuso de la empresa, tal como se lo dije un momento, suceda? ¿Qué les parece? ¿Podríamos implementar lo mismo? Yo pienso que podríamos implementar un equipo multidisciplinario para poder denunciar a los fotógrafos que toman fotos de más a las cosplayers en los eventos. Sí. Ahí hay por un montón. Yo creo que en Chile hace falta un sistema para poder ver estos temas puntuales, porque pasa, pasa con los fotógrafos, pasa en cualquier lugar de trabajo y, bueno, como uno no está acostumbrado a estas cosas, bueno, las mujeres, uno igual se las guarda y pasa, pero al menos ya Ubisoft está tomando media en el asunto. Franny, ¿te ha pasado? ¿Da un poco de miedo de repente denunciar a la cosa ahora también? Perder la pega, entrar en conflicto. Obviamente que da miedo, uno entra como en etapa de shock, de pánico, porque tú no sabes qué va a pasar, tú no sabes si esa persona que te está acosando, por ejemplo, puede ser un gerente o tu jefa, alguien mayor, y tú dices, pucha, tal vez si yo hablo, probablemente me van a despedir, uno entra en paranoia, en pánico. Y es frustrante, entonces hay que saber enfrentar estas cosas también. ¿Aprovechando esto, te ha pasado eso en Vía X e Spots? No, no, no. Perfecto. Estas cosas no pasan en Vía X e Spots. Qué bueno, qué bueno. Yo tenía un par de sospechosos, pero bueno. ¡Ay, no! Gracias a Dios, uno ya se fue y no volverá. Así es. Carly, ¿para ti te ha pasado algo? ¿Qué te parece esto del equipo multidisciplinario? Mira, me parece bacán, ojalá este tipo de herramientas se pueda multiplicar en diferentes empresas, no solo en Ubisoft, porque recordemos que el tema del acoso, del maltrato verbal, existe en la mayoría de las empresas, solo que mucha gente se lo calla, es como decía Retix, por miedo o temor, porque quien nos hace ese tipo de maltratos, normalmente siempre es una persona inferior en cuanto a cargos laborales, entonces hay que tener sumamente cuidado con eso. Bacán que Ubisoft implemente este tipo de herramientas y ojalá se replique, por supuesto, por diferentes empresas. Que sea inferior, superior, que sea el dueño, que sea el caballero de la guardia, que sean las señoras que nos ayudan a mantener el limpio, da lo mismo, da lo mismo quien sea, lo importante es que se denuncie. Así es. Tenemos más noticias, ¿no es esto, Carly? Sí, tenemos más noticias y esta vez voy a hablarles sobre Resident Evil 8, porque según hay unos rumores por ahí, porque ofrecerá una mayor libertad para explorar su mundo. Les comento que el juego será lanzado en el 2021 para PlayStation 5, Xbox Series X y ya salieron a la luz nuevos detalles del título que ofrecerá una mayor libertad a la hora de explorar su mundo. La recolección de tesoros de Resident Evil 4 y 5 está de vuelta, excepto que están más ocultos y hay cosas completamente opcionales para obtener riquezas. En este juego eres un poco más libre para recorrer la ciudad, pero en diferentes partes de la aldea también hay muchas cosas que tienen que suceder y ustedes tienen que estar bien atentos en el juego. Además, hay una mezcla de lugares más lineales y más abiertos con un mayor enfoque en la exploración de cualquier juego de Resident Evil, por supuesto, pero están adoptando un enfoque casi similar a los Souls, que es donde son algunas áreas que son accesibles desde el principio. Si eres lo suficientemente hábil o equipado para manejarlas, ojo con eso. Y cabe recordar que Capcom aseguró que Resident Evil 8 no estará, escúchese bien, no estará en consolas de actual generación porque la experiencia de los usuarios no iba a ser la mejor debido a la calidad gráfica y los largos tiempos de carga que todo el mundo se queja. Y esto parece coincidir con la información revelada por Einstein Gamer sobre un juego con mayor exploración y de mayor duración que títulos anteriores. Vito, usted es que es amante, apasionante, mejor amigo, putito, ahí debería haber sido venido. ¿Qué le parece estos nuevos detalles sobre el juego? ¿Cómo dijo que dijo? Que es amante, apasionado, como segundo putito del juego. O sea, que le gusta bastante. Yo entendí otra cosa. ¿En serio? Sí. Ay, qué mal pensado que es. ¿Lo puedo decir? No, no, no. No, no, prohibido. Pare la cuestión, pare la cuestión. No entendimos, todos entendimos igual, ¿no es cierto? Ya, no fui solo yo, porque después dicen que yo ando con la cosa, con la cochina. Ando con la cochina. No, dices que segundo putito porque a ti te gusta muchísimo Resident Evil, un título que nos encanta. Lo que pasa es que su modismo de Venezuela y todo, a veces uno no lo entiende de puro tontón, ¿qué nomás? Oiga, a mí me parece que está de más que el Resident Evil tenga exploración, para eso tenemos juegos de exploración. Me parece que está un poco de más que el Resident Evil tenga otras habilidades que tienen otros tipos de juegos. Resident Evil es un juego de survival horror. Horror. Hagamos bien el survival horror, no reproduzcamos el fiasco de Resident Evil 3 remake, no sigamos en la línea del Resident Evil 7. Si no lo quieren hacer para esta generación de consola, bien me parece, pero van a perder caleta de ventas. No poca, caleta de ventas. Y enfoquémonos en lo que es bueno. El juego se trata de perseguir zombies. Buscar zombies. O que te persigan. Y tratar de solucionar el problema del virus T y todo eso. Basándonos en eso, hagamos un juego bueno. No le pongamos exploración, no le pongamos tonteras, hagamos bien un juego que tenga que ver con el lore original. Dejémonos de experimentar estupideces. O sea, que tú dices que es una pérdida de tiempo. No, no. Hay que jugarlo primero. Hay que jugarlo. A lo mejor voy a estar feliz recorriendo lugares y conociendo nuevos zombies, como me pasa en Death Rising o me puede pasar en otros juegos de exploración como el de la moto que se me olvidó ahora que también es de zombies. Pero, pero no sé. Es que igual es raro porque Resident Evil mantiene una historia lineal y si ya, si quieren decir que no están abriendo un mundo para explorar, significa que vamos a tener más misiones secundarias o terciarias. Significa que vamos a tener tal vez otros tipos de historias, más exploración. A mí me parece fome, porque el subarbe y el horror se mantiene en una historia que tienes que seguir y ya, para mantener esa tensión, para mantener esa euforia. Eso que te gusta. Esa adrenalina. Esa adrenalina que te gusta. Te gusta que te asusten a vos. Me encanta. Es súper importante lo que dice la Franny, porque hagamos bien la pega. Mira, si yo soy panadero y me contratan para hacer pan barraqueta, y me pongo a hacer mejor la yuya y el pan ha pasado, estoy haciendo mal mi pega porque ahí me contrataron para hacer pan barraqueta. Y el pan calilla. No le metamos cualquier tontera a un juego que ya tiene un espíritu, ¿cachai? Porque no sé. Ojalá sea bacán. Ojalá funcione. Ya lo dijo. Eso es verdad. Y entre más noticias, chicos, les cuento que Naughty Dog ya piensa en la PlayStation 5. Bravo. Lo más grande, Naughty Dog. Para conseguir los tiempos de carga en la consola actual de esta generación de Sony. Ahora, entre comillas nos dice Druckmann, al final de una generación siempre perciben las ataduras. Esas son sus palabras. Y nota que estas están dándole cabezosazos, por así decirlo, contra la pared y que buscan pequeñas grietas con el objetivo de exprimir la memoria de la CPU o la velocidad del disco duro. Y ahí, según Druckmann, cuando empieza una nueva generación es como un arma de doble filo. Así lo expresa él. Ya que debes crear una nueva tecnología para un nuevo hardware. Y ahora, en lo que se refiere a su trabajo con The Last of Us Part II, Druckmann sostiene que ha trabajado duramente con el fin de que el jugador no vea la pantalla de carga más allá de la del principio, que la verdad sigue un poquito molestoso, al cargar la partida. Ahora, ¿cuál será el próximo proyecto que ustedes creen que tiene Naughty Dog? Yo creo que va a ser el Unchark. Puede ser un Unchark o quizás la continuación de The Last of Us, pero deteniéndome un poco en el tiempo de carga. Hay que decir que este tiempo de carga del The Last of Us Part II, si bien es cierto, claramente es mayor al The Last of Us Part I jugado en PlayStation 3, es cuando carga en la Play 4 y tú te mueres, por ejemplo, puedes volver rápidamente, a diferencia del The Last of Us Part I en la PlayStation 3, en donde cuando morías tenías que esperar largo rato para volver a cargar. Estoy diciendo que el proceso de carga, el tiempo de carga del The Last of Us Part II no es menor, pero está mejorado. Y lo que dice el señor Druckmann, para mí no es nada más que marketing, porque claramente, para mí, el retraso del lanzamiento del The Last of Us Part II tiene que ver con el COVID y tiene también que ver con la inclusión de este juego en el catálogo de la PlayStation 5. Por lo tanto, para mí, palabras y palabras. Nada más. Ya lo dijiste esto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Vitor. Oye, tenemos el hashtag del día de hoy que es...